En la Plaza Libertad, Pascu y Mitre, estamos todos los viernes de 9 a 12. No solamente damos en adopción, sino también vacunamos. Acá con la doctora, que nos ayuda, nos da una mano y desparasitamos. Así que bueno, esperamos a todos que vengan acá a ayudarnos a encontrar familia acá, los perritos y sacar perritos de limusa. Eso sería lo... O sea, no aceptamos perritos de otras personas porque, o sea, lo ideal es sacar a los perritos que se encuentran encerrados ahí para encontrarle una familia. Además de la capacidad que tiene limusa, ¿cuántos tienen idea de cuántos perros o mascotas en general hay en estos momentos? No sé, pero algo más de 200, seguro. Más de 200 perros. En caniles y aparte después los que son más amigables están sueltos en un patio en común. Pero el objetivo es tratar de sacarlos de limusa, ¿viste? No son las condiciones naturales en donde deben estar, ¿no? Claro, aparte hay algunos que ya hacen tiempo que están, ¿viste? Entonces ya es hora de que consigan un hogar. Bien, ¿recordamos entonces la importancia de la vacunación, de la desparasitación, de lo que es la castración también? Exacto. Nosotros acá lo que vamos a hacer ahora es antiparasitario en cachorritos y gatos y también en adultos. Y la antirábica también, mayores de 6 meses, gatos y perros, que los traigan, que le vamos a hacer la vacuna antirábica. Es una vez al año que se tiene que hacer, así que la gente revise los carnés y si le toca que los traigan. Gracias. 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 Gracias.